Hola, 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 vamos a hacerlo con espacio intercalado, chicas, chicas, os tengo que enseñar que acaba de llegar paquete, ya sabéis que estábamos encantadísimos en Chelima con el nuevo sujetador delineador de Copa Spacer, que os vuelvo a explicar lo que es la Copa Spacer, que son dos capitas de tela con aire entre medio de ellas, que lo que hacen es formar un poquito más el pecho, darle más formita, ayudar a que el pezón no se marque tanto, pero no levanta tanto la posición como el foan o el push up, que está dedicado a ello, pero ya sabéis que aquí está, recién, recién, recién estoy emocionada, recién sacado del hornito, ha vuelto a llegar porque el negro se había destallado totalmente, pero nada, quedan cuatro en su colgador, acordaros de esta maravilla, de esta maravilla con la copita, ya veis que es mucho más suave, lo hemos vuelto a tallar porque había volado el negro, pero, 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 tengo una sorpresita, mirad, ha llegado en otro color, me reflejan muchísimo las gafas, me da mucha rabia, pero bueno, cada vez las necesito más, de cerca cada vez las necesito más, pero ha llegado en un color realmente bonito, 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 suave, no es carne, no es crudo, no es rosa, es como un vainilla, os lo acerco, súper bonito, bonito, con esa puntilla de chantilly, y ese interior, que es, es seda pura, la verdad que es, es un sujetador, aquí lo solemos llamar gosoa, es muy dulce, y os lo enseño, ya lo tenemos, es el nuevo color, y estoy emocionada, porque es que sienta, mirad que yo soy de pecho, eh, yo soy de tener, yo tengo una 90 en copa, eh, soy de delgadita, pero con mucha teta, y yo siempre decía, va, yo el foan no, yo tengo clarísimo, que yo si me pongo un foan, acaban yendo a, las llevo de anginas, y es algo que no me gusta nada, pero, me he cogido uno de estos, y me ha sorprendido, muy gratamente, porque es una pura dulzura de sujetador, y hasta aquí, un saludo.